Llevo varios meses con este micrófono delante mía en los vídeos y me estoy dando cuenta que si lo pintara con los colores adecuados podría hacer un Toad de Super Mario O sea, podría poner por aquí los lunares rojos y esto pintarlo de color Toad, que no sé cuál es el color Toad, o sea, el color del propio Toad Y esto dejarlo como si fuera su gorrito, ¿sabéis que es un gorrito? Que hay capítulos en una serie animada de dibujos de Mario que es terrible En los cuales se quitan el gorrito, ¿vale? Y resulta que son calvos Pues podría hacer lo mismo con esto si no fuera porque sé que me lo voy a cargar Pero en vuestra cabeza podéis imaginaros que esto es un Toad Entonces los vídeos se hacen mucho mejores al instante Y eso era lo que quería contar en el vídeo, pero ya de paso, ya de paso, como en el mundo de la Fórmula 1 estos días hay poca historia Porque estamos solo en test, vamos a hablar de la polemiquita de la semana, ¿vale? De la polemiquita de estos test, que es el DAS de Mercedes El Dual Axis Steering, ¿vale? Que no tiene que ver con el Dual Shock, que es este, ¿vale? No tiene que ver con esto, o sea, esto es otra cosa, esto es otra historia No sirve para echar el volante del coche para atrás, sirve pues para... Sirve para querer hacer directos en Twitch y tener que estar 20 minutos instalando cosas, ¿vale? Para poder jugar, para eso sí sirve, los que me seguís en Twitch sabéis de qué hablo Pero el caso es que este DAS ha sido la comidilla, ¿vale? De este fin de semana, y voy a decir por la costumbre, ¿no? De la semana anterior, este DAS de Mercedes ha creado polémica, ¿vale? Como hay pocos temas de los que hablar, pues se habla de este Y la verdad que hay razones para que sea polémica Pero lo primero de todo sería explicar qué es el DAS Para que nadie se pierda en este vídeo Y yo no lo voy a saber decir bien, así que lo que he hecho es prácticamente copiar lo que he leído Y luego os dejaré los artículos para que os enteréis bien a fondo Así que os lo voy a explicar Por lo que yo he entendido, el DAS sirve para ajustar la convergencia de sus ruedas, ¿vale? La idea es que el coche descienda hacia el asfalto en el momento en el que se requiere más carga aerodinámica Que es en las curvas, obviamente Y después vuelva a su posición normal en las rectas Todo esto que yo os he dicho dejaré el artículo en descripción Para que lo leáis vosotros más a fondo y os enteréis mejor Pero básicamente es esto, ¿no? Una cosa que tiras el volante para atrás Las ruedas convergen Las ruedas hacen Y te sirve pues para las curvas que el coche se agarre mejor al suelo, ¿no? Obviamente y cuando llegas a la recta pues que se separen otra vez Para que pillen toda la velocidad posible Yo, ¿qué queréis que hagan? No sé explicarlo mejor No soy ingeniero, ¿vale? Pero insisto, tenéis los artículos donde os lo explica gente profesional, de verdad Yo soy un estafador Pero más allá de lo que es el concepto del DAS Este vídeo no lo quiero enfocar por ahí, ¿vale? No quiero enfocarlo a qué opino del DAS en concreto Porque no tengo los conocimientos suficientes como para ponerme aquí a hablar 10 minutos de movidas aerodinámicas Ni mecánicas de un coche porque no sé nada O sea, ¿para qué me voy a meter ahí? Donde me voy es al concepto Al concepto del diseño A lo que significa las consecuencias que va a tener esto en la Fórmula 1 de esta temporada En el Paddock y en el resto de equipo Lo que puede suponer esta ventaja que ha descubierto Mercedes ante el resto de sus rivales Lo que va a suponer en lo que queda de temporada y lo que opino yo Porque para quien no lo sepa, esto ya está prohibido para la Fórmula 1 de 2021 Es una cosa que solo va a funcionar este año Que Mercedes ha desarrollado solo para este año Y aquí se me ocurren varias teorías Es decir, cuando en octubre del año pasado Quiero recordar que fue en octubre o noviembre Creo que fue octubre Se aprobaron las normas de la Fórmula 2021 Se especificó claramente en un artículo Que podía ser un artículo más Que el volante solo podría girar En la temporada 2021, recuerdo Solo podría girar hacia derecha e izquierda O sea, solo se podría mover hacia derecha o izquierda Que tú dices Bueno, es lógico Pero aquí es donde entran en juego los genios Los que no somos tú y yo Y piensan ¿Cómo? Solo derecha e izquierda Y le empiezan a dar vueltas Le empiezan a dar vueltas Y caen en la conclusión De que a lo mejor hay un sistema Con el que se puede hacer algo Si tiras el volante para atrás o hacia adelante ¿Vale? Y eso se le ha ocurrido a los genios de Mercedes O sea, mi teoría, ¿vale? De la que no hay ningún tipo de fundamento Pero tampoco es lo importante del vídeo Es que Mercedes en el momento que leyó eso Se les ocurrió empezar a desarrollar esto ¿Vale? En el momento que leyeron eso dijeron Vamos a ver si podemos aprovecharlo Para hacer algo diferente en 2020 Vamos a desarrollar esto para 2020 Y si nos sale bien Probablemente el resto de equipos Ni se molesten en imitarlo Porque para 2021 ya no va a estar permitido Es decir, si este DAS Si este sistema Estuviera permitido para el año 2021 El problema para la igualdad en la Fórmula 1 Para la hipotética igualdad que se busca Que nunca se va a conseguir Porque nunca ha existido Pero eso es otro tema Para la supuesta igualdad en la Fórmula 1 Esto es un golpe de cañonazo O sea, esto es un cañonazo A la posible igualdad en Fórmula 1 esta temporada Básicamente lo que ha hecho Mercedes Es desarrollar un concepto Que muy pocos equipos van a querer imitar Porque saben que van a perder el tiempo Porque para 2021 ya no va a ser útil Zarrepull, Ferrari Que son sus rivales directos Puedan querer desarrollarlo Igualarles Pero el resto no El resto se van a olvidar Y yo creo que Mercedes Ha desarrollado este sistema Con eso en la mente, ¿no? Diciendo, vale, sabemos Que eso no va a servir para este año Pero que probablemente Solo lo vamos a hacer nosotros Lo que nos va a dar aún más ventaja Lo cual está claro Son genios, ¿vale? Son genios O sea, donde otros ingenieros De Fórmula 1 Leyeron una simple norma Del volante solo puede moverse De izquierda a derecha Ellos le dieron vueltas Para sacar este sistema Vale, que insisto No me meto en Si afecta la suspensión activa De los coches Se supone que no Por lo que yo he leído a gente que sabe Si rompe la normativa Del parque cerrado Que lo tendrá que decidir la FIA Y tomar una decisión Antes del Gran Premio de Australia No me meto en esto, ¿vale? No me meto en esto Lo que sí digo es que Si este sistema Tiene que ser prohibido Tiene que ser derogado Se tiene que hacer ya Antes de empezar la temporada A tiempo Para que Mercedes Que en este caso Se haya perjudicado Pueda eliminarlo del coche Sin afectar al resto De la configuración del mismo Vale, que creo que lo podrían hacer O sea, yo creo que Mercedes Habrá llegado a esta pretemporada Sabiendo que se iba a hablar de esto Es decir, lo han querido mostrar Para que se genere la polémica Cuanto antes Y que si lo tienen que prohibir Lo prohíban ya Y que no se lo hagan en Australia ¿Vale? Porque entonces ahí sí que sí Podrían tener más problemas Para eliminar eso del coche Para la siguiente carrera Aunque se supone que la FIA Ya sabía de esto del DAS de Mercedes ¿No? Que ya se lo comunicaban hace tiempo Que lo estaban desarrollando Y que les dio el visto bueno Pero Todo puede cambiar muy rápidamente Así que ahora vamos al debate Que puede generar esta pregunta ¿No? ¿Deberían prohibir el DAS Para esta temporada? Recordemos, para 2021 Ya sí que está prohibido ¿Deberían prohibirlo? Hay varias formas de verlo Sinceramente y con los argumentos Sobre la mesa Parece ser que no incumple Ninguna de las normas de este año Y que será a partir del año que viene Cuando se empiecen a regular Las lagunas del reglamento Lo cual Va un poquito en contra De la lógica Y de la esencia De la Fórmula 1 Porque esto consiste en innovar ¿Vale? La Fórmula 1 Si la Fórmula 1 Tiene una esencia Si la Fórmula 1 Tiene una esencia Esa es la innovación Esa es buscar hacer algo diferente Esa es buscar tener Algo diferente al resto Hacer piezas Que a nadie se le ocurrirían Esa es la esencia La Fórmula 1 Si empiezas a prohibir Este tipo de cosas La esencia de la Fórmula 1 Empieza a desvanecerse ¿Vale? No digo que fuera un desastre Para nada Pero empieza a desvanecerse El sentido que tiene La Fórmula 1 de existir Por lo cual Me parecería una locura Empezar a prohibir Todo este tipo de innovaciones Que estén en las lagunas Del reglamento ¿Vale? Que no son ilegales Que están sin especificar Y sobre todo Me parece fatal Que a partir de la temporada que viene Esta temporada no va a pasar Esas cosas se puedan cambiar De una cara para otra Creo que va a generar Bastantes injusticias Y va a haber muchas polémicas Pero bueno ¿En 2020 se debe prohibir el DAS? No lo sé ¿Vale? No lo sé Porque sinceramente Tengo dos opiniones La egoísta mía Que apuesta por el espectáculo Y la que puede argumentar Mercedes Que creo que serían ellos Los que tienen razón La mía es que ojalá que sí Que quiten el sistema Porque es una ventaja Que parece que solo va a tener Mercedes mínimo En las 3-4 primeras carreras del año Porque ya han dicho Ingenieros de otros equipos Que tardarían aproximadamente 2 o 3 meses En imitar el sistema Para eso sí Me gustaría que lo quitaran ¿Vale? Me gustaría que lo quitaran Simplemente por ver igualdad Pero sería probablemente De forma injusta Porque entiendo que Mercedes argumente Que para esta temporada Eso está permitido Que contan con el visto bueno de la FIA Y que el que quiera Que lo emite Y el que no ¿Qué le den? Es totalmente lógico Y respetable ¿Vale? Este juego va de ser listo Los ingenieros de Formula 1 No son la gente más inteligente Que hay en el planeta Tierra Después de mis suscriptores ¿Vale? Este juego es de listos Este juego es de saber Buscar los huecos al reglamento Y de poder desarrollar el coche Al máximo posible Buscando innovaciones Buscando cosas que a nadie Se han ocurrido antes ¿Vale? Los ingenieros de Formula 1 Es la gente más inteligente Que existe Después de los miembros de este canal Y mis suscriptores en Twitch Esto no es para nada Un pelodeo Y una incitación A que os hagáis Los que no estéis todavía tan bien Para nada No soy de ese tipo de personas Pero lo que está claro Es que un ingeniero de Formula 1 Está por encima En inteligencia De un humano medio ¿Vale? Incluso de mí Y que cobran lo que cobran Y trabajan lo que trabajan Para encontrar este tipo de lagunas Entonces Mercedes se merecería Que no le impidieran su inventito ¿Vale? Porque además la FIA Ya ha demostrado Que es totalmente seguro Que no hay riesgo De que la rueda se pueda salir Ni nada O sea, está estudiado ¿Vale? Entonces Sin haber razones Para que lo prohíban Porque creo que Mercedes Tiene razón en dejar el sistema Quiero que lo hagan Por la igualdad de las carreras De una forma totalmente injusta Y adulterar a la competición ¿Qué pasa? Es que lo veo así Lo veo así Prefiero ser sincero Sé que probablemente Tenga razón Mercedes Pero me gustaría Que lo prohibieran Para evitar Una ventaja aún mayor Del equipo alemán Esta temporada Porque que van a tener ventaja Ya lo sabemos Es Mercedes Están arrasando en la era híbrida Pero joder No les pongamos más facilidades ¿Vale? Aunque son ellos Los que se lo han currado Y se lo merecen por supuesto Pero hay que empezar a actuar con trampas Para que ya Hay que ir con trampas A por ellos A cuchillo Es que a ver Es complicado el tema ¿Vale? Y los que tienen que hablarlo Son los que saben de verdad Estas cosas Los que tienen que estudiar Si de verdad rompe la normativa De parque cerrado Si se considera suspensión activa o no Si los Si estos cambios en la dirección Que se pueden hacer durante la carrera Entran dentro de esa normativa O sea Los que tienen que discutir esto de verdad Son Los propios expertos en ello ¿Vale? Y los que tienen que tomar decisiones en la FIA Nosotros podemos especular Y yo desde lo que sé Que es poco A pesar de lo que me he informado Porque por mucho que lea Siempre va a ser poco Lo que sepa respecto a este tema Yo veo que Siendo un sistema legal Es verdad que puede adulterar la competición ¿Adulterarla? Adulterarla no de manera injusta Es Mercedes la que se ha currado Tener esta ventaja ¿Vale? Pero al final la adultera Y hace que un coche Tenga un sistema Que parece ser Que va a proporcionar Bastante ventaja Que los demás no van a tener Algunos porque no van a tener Tiempo y recursos para desarrollarlo Y además no tiene sentido Porque en 2021 se prohíbe Que para mí es la clave de todo Que en 2021 se prohíba Porque simplemente van a decir Si es que para qué Y luego están los que puedan desarrollarlo igual Que ya van a tener 3-4 carreras de desventaja Es que está todo mal O sea en definitiva Para la salud del espectáculo Y de que haya igualdad Esta temporada Y una posible lucha por el mundial Entre más pilotos que no sean Los dos de Mercedes Es malo Es malísima noticia Pero a la vez Volvemos al tema Es que no veo la injusticia Básicamente aquí la culpa La tienen Ferrari y Red Bull Que son los dos aspirantes De no haber innovado Un sistema así de guay ¿Vale? Podríamos decir Para competir con Mercedes Que aún no hemos visto El ritmo de competición Y a lo mejor ellos Tienen otras novedades Que les hacen competir Con Mercedes en igualdad De condiciones Sin DAS Pero sí que queda claro Viendo la cara De ingenieros De otros equipos Durante las jornadas De pretemporada Que nadie se esperaba Ese sistema Y que a todos los ingenieros De todos los equipos Les parece una maravilla Entonces nada Esta es mi opinión Sobre el DAS ¿Vale? Más allá de lo que es El propio sistema como tal De lo que he querido hablar poco Y que recuerdo Que dejo en descripción Más información Para que os enteréis bien El concepto este año Va a desequilibrar La Fórmula 1 La va a desequilibrar Parece ser que lo va a hacer Ojalá que no Pero tampoco veo La injusticia en ningún lado Así que nada Yo ya me callo por aquí Que he hablado bastante Os dejo la cajita de comentarios Para que dejéis vuestra opinión Os recuerdo Que tenéis mis redes sociales Para seguirme por aquí También que os podéis unir al canal Tener ventajas Os podéis hacer suscritos en Twitch También Para tener unas cuantas ventajas Que podéis apoyar al canal También Que lo recuerdo poco Y tendré que hacerlo más Comprando juegos en Instant Gaming Me gusta mucho jugar en PC Y quiero comprarme juegos Pues tienes Instant Gaming Que si entras con mi link Pues tú te llevas un juego muy barato Y yo me llevo un porcentaje chiquito Que me sirve para seguir financiando el canal Y haciéndome asquerosamente rico ¿Vale? Es otra forma de apoyar el canal que tenéis No solamente haciendo los miembros del canal y tal También tenéis esta manera Y además también tenéis juegos que no son de PC Por ejemplo Suscripciones para Nintendo Online O para el Game Pass Y estas cosas de Xbox Que es una maravilla O el Playstation Plus O lo que sea Todo lo podéis hacer desde ahí Y si alguien tiene dudas Es fiable O sea, yo lo uso ¿Vale? Si no, no lo recomendaría ¿Por qué? ¿Para qué? Así que nada, eso Suscribíos Lique si os ha gustado el vídeo Si no os ha gustado No hace falta que le deis like No entiendo la gente que pide like Si no le ha gustado el vídeo a la persona Porque te tiene que dar like por pena Pues no Dale like si os gusta Y si no os gusta Pues ya está Tampoco deis dislike Yo no doy dislike Nunca, la verdad O sea, creo que no doy dislike en mi vida Bueno, si os ha enfado el vídeo O sea, si erais Si erais más felices Antes de ver este vídeo Que después de verlo Pues bueno, entiendo el dislike ¿Vale? Si no Me descuadra Hasta luego Que no sé callarme